La Confederación Patronal de la República Mexicana en Durango no solo ha contribuido en nuestra entidad en el tema económico, sino también en otros ámbitos sociales. Reconoció el gobernador José Rosa Saizboro Torres durante la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo 2019. Acompañado por Miguel Gallardo López, Secretario Nacional de Coparmex, el Ejecutivo Estatal enfatizó su interés por hacer partícipes a todos los sectores de la sociedad. Creo que la participación de ustedes es muy importante para lograr que podamos integrar esas voces y poder lograr un desarrollo como ustedes hoy lo están buscando. De frente a la sociedad, el nuevo Consejo Directivo 2019 y jóvenes empresarios de la Coparmex se comprometieron a generar alianzas y fortalecer los lazos empresariales necesarios por el Estado. Durango necesita de nosotros, sociedad y gobierno unidos, apoyando el fortalecimiento del emprendimiento y apoyando a las empresas ya instaladas para ampliar el potencial de ser una entidad atractiva para la inversión extranjera nacional y local. Mira, nosotros como jóvenes tenemos toda la disposición de trabajar en conjunto con los tres niveles de gobierno. La verdad es que Durango necesita trabajar en equipo, trabajar en unidad y los jóvenes estamos en toda la disposición de hacerlo en conjunto con el gobernador.